Hola, soy María Cerdá. Y yo soy Juan Luis Tobar. Somos coordinadores de la Escuela Artes y Oficios de la UAM Coajimalpa. Queremos invitarte a que te inscribas a nuestro taller de podcast, impartido por Juan Pablo Bendaño, todos los jueves a partir del 24 de mayo en horario de 3 a 6. En este taller vas a conocer los panoramas y los distintos tipos de radio en línea y también vas a experimentar y asentar las bases para crear tu propio podcast. Todos nuestros talleres son gratuitos para alumnos externos y personal de la UAM Coajimalpa. Si te quieres inscribir, tienes que mandarnos un email con tu nombre completo, en caso de que seas alumno, pues tu número de matrícula y la carrera que estás estudiando y también el nombre del taller que quieres tomar. Es muy importante que incluyan una carta de motivos al email que aparece aquí a continuación. Y que nos lo envíen en PDF o en formato Word, donde nos expliquen por qué quieren entrar al taller. Si tienen más dudas, pueden buscarnos en redes sociales, aquí aparece la dirección. Exacto. Y si nos quieren buscar personalmente, estamos todos los lunes en el cubículo 829 de 10 a 13 horas aquí en la unidad Coajimalpa. Recuerda que es cupo limitado. Y las inscripciones cierran el 18 de mayo. Nos vemos pronto.